Buenas chicos, aquí estamos en otro episodio y como veis estoy haciendo lo que prometí en el anterior y es que estoy haciendo las cañas de pescar y como veis tengo un poquito de carne y un poco de todo Vale, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente Estoy preparando, estoy poniendo un poco de comida porque cada equis tiempo hay que alimentar a nuestros queridos animales y como no, pues de episodio en episodio hay que rellenar la comida Vamos a poner aquí un poquito de carne que a los pobres les hace falta Vale, vale, vale A ver, ¿tendrá piedra? ¿Tendrá piedra? Vaya, es que yo no sé cómo lo hace Pero tiene piedra siempre Espérate Quieto para abajo Espérate, eso es A ver, ¿le puedo aumentar el peso? Ah no, ya se ha aumentado Le pasa aumentándole la vida Pero tres pueblos, vaya vida que tiene, madre mía Bueno, pues lo siguiente será el peso Pues cada vez que lo pillo tiene piedra Voy a tener que conseguir un montón de esos Un ejército Porque la piedra es fundamental Bueno, esto casi que lo iba a tirar pero no Lo voy a tirar, no Voy a guardar Voy a hacer referirlo todo Y voy a guardarme las flechas Lo de pescar Y esto Ya está El resto se queda aquí Vale Pues bueno, vamos a dar tiro Vamos a hacer Reconocimiento por aquí A ver si No sé si me hará falta algo No sé, no sé Bueno Como veis aquí tengo Para este episodio tengo unos cuantos herbívoros Y la verdad que ya Se están almacenando cada vez más Así que convendría A ver Convendría Eh Faltan Faltan unos Ah no, está ahí Espero que no se mueran Capaces son de morirse aquí metidos Digo yo que no Y esperemos que no Bueno A lo que íbamos Voy a ver si consigo Pescar algo Pero antes Había Uno por aquí Que tenía que conseguir Así que Voy a hacer una bauta Un segundo Que no lo vaya a anotar Y ahora volvemos Bueno Ya estamos de vuelta Y como veis Llevo un carno O más bien En carne Que la llevo A nuestra base Que es la hembra Y compañera Va a ser De nuestro querido Carno Que teníamos ya aquí En base Así que Bueno Ahora ya estarán juntitos Y comerán perdices Bueno Ahí está Nuestro amigo Carno Que seguro que será Una alegría Nuestro amigo Cano Lo hemos llamado Cano Y en carne Ahí está Eh Mira que felices están Que corazoncito Bueno Como veis Ya hemos llegado Otra de base Y lo que iba A enseñaros Es Precisamente El tema De pescar Vale Si Vale 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 Pues como veis También he conseguido Un poquito de material Por aquí Por allá Esto me voy a llevar Porque esto Si que se estropea Y lo demás Pues se va a quedar ahí Bueno Os voy a enseñar Lo que iba a enseñar En el episodio anterior Como he dicho Y es que es El tema de la pesca Vale Yo creo que con lo que tengo De cebo Me bastará Espero Así que Bueno Vamos a ver Voy a dejar esto aquí Un montón de carne Y creo que voy a tener que poner luz Porque no se ve Nada y nada Nada y nada Vale Vale Esto me lo llevo yo Para allá Esto también Me lo llevaré Esto Como veis Sobra ¿Qué se supone Que está haciendo El bicho este? Aparte de pasear Por delante De mi cara Otro por aquí Eso Que no se va a hacer Porque no hay Este ya se ha hecho Este también Y es que precisamente Eh Consiguiendo un carno Que es el carno Que llevábamos antes A ver Lleva piedra otra vez Vale Esta vez no Antes que llevaba Piedra Las dos veces Que lo he pillado Así que Es normal Que no le haya dado tiempo A coger piedra Digo yo Que no se conoce Pero os digo Que coge piedra Y está acabado O sea que no Es que yo me lo invente Vale Eh Vamos a ver Vamos a guardar Lo de fermentar Esto fuera Esto guardadito Aquí Como veis Esto está En marcha Ya tengo Todo ahí Preparado Y haciéndose Las plantitas Ya las tengo Todas a punto Aquí hay patatas Zanahorias Y como no Maíz O pa noche O lo que era ahí llamar Vale Pues dicho eso Ahora sí Vamos a ir a pescar Así que Una cosa que creo Creo No sé si voy Mal encaminado A ver A ver si encuentro Eso es Eso es Ahí Vale No sé Si hace falta Sí o sí Y yo por si acaso Lo voy a hacer Porque creo que Como veis Tengo ya La caña hecha Y tengo El cebo ahí Pero Hay una cosa Que me he dado cuenta Y que creo que igual Hay que estar sentado Para pescar Así que vamos a hacer Lo que es la silla Yo creo que esta es la silla Porque Se pueden hacer muchas sillas Pero En concreto Yo creo que solo hay Un tipo de silla Que es esta No creo que haya más sillas A mí me da que no Hay mesas Sillas Vale Bueno Pues ya que estamos Vamos a hacer La silla O las sillas Vale Vamos a ver Entonces Necesitamos A ver Ya me lo voy a hacer Lo he pasado Aquí está Vale Creo que he pillado Madera Demasiada Pero bueno No pasa nada Vamos a coger Lo que más había Vale Fibra Y esto Venga Ya tenemos Yo creo que tenemos Todo lo necesario Para hacer un montón De sillas Así que voy a hacer Cuatro sillas Por ejemplo Hacer una jaula Bien Voy a hacer una jaula No sé si hará falta Más Más madera A ver Que mal me haga falta Voy a pillar Más fibra Y si no voy mal Por aquí Tengo Cualquier otra cosa Que me haga falta Seguro Vale Me había dejado en marcha Esto Así que gastando gasolina Ahí Que si Hombre Que si Muy bien Muy bien Bueno A ver Que más Que más Que más Quería hacer unas mesas Pero me pide Vale O sea Madera No hay problema Madera tengo de sobra A ver Y aquí me pide un poco de hierro De metal Creo que hierro También tengo En esta mesa Creo que quedaba un poco de hierro Sin refinar Creo que tendré que buscar más hierro Vale Ya tenemos El hierro Que nos petía No Además Me hace falta un poquito más de temadera Ahora sí Y ya tenemos Para la siguiente mesa Bueno Ya tenemos A ver Incluso puedo hacer otra silla A ver 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 Que sobren No que no Falten Vale Esto ya está hecho Esto por aquí Esto por aquí Fibra por allá Esto vamos a dejar aquí Vale pues ya tenemos un poquito de todo Yo creo que Ya con eso Vamos a ver De que va la cosa Ah Y una cosa más Que se me olvidaba Era No Chiflar no era Era Esto 500 de fibra Bien Vale Fibra tenemos a patadas Como veis Vamos a hacer Unas cuantas Que más me piden Aparte Madera Pide madera Creo que madera también Tenemos Un rato bueno Y casi que Incluso puedo hacer más Vale Me pide Esto también Así que vamos a fabricar Vale Que no me pide A ver Bien Vale Venga Un poquito más Eso es Pero Ya no necesito más Realmente Creo que me pasaba Haciendo esto Pero bueno Bueno Ahí está Hemos hecho ahí Una panza Vale Vale Esto por aquí Vale Aquí no Creo que no necesito nada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver A ver A ver A ver Y La piel Que Aquí hay Bastante Vale Pues ya tenemos Todo lo necesario Vamos a hacer un par A ver si me deja Haciendo un poquito más de fibra Vale Listo Vale Pues ya tenemos todo Y vamos a ponernos A montar un poco El tinglado ¿No? Sin dejar de coger Los famosos chuscos Vale Vale Dejándonos de rollos A ver Aquí tenemos un herbívoro De estos Que tengo que pillar Y el otro no es donde está Realmente Es que no sé Si se lo habrán comido Bueno O habrán muerto Una de dos Es que no No tengo ni idea Bueno Vamos a ver Entonces Yo creo que si pongo aquí Una silla Vamos a hacer la prueba Voy a poner la silla aquí No De hecho la silla Vale En teoría Si pongo la silla aquí A ver Y saco la cañita Hora de pescar Algo pescaré No me digas Que voy a pescar Una tortuga Bueno Como veis Se lo toma con calma Vaya pedazo de Ah no 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 Iba a decir Que vaya pedazo de pez Pero no No es el pez Ya me había asustado Digo anda Que como Como pille eso Caigo de boca Vale Esto No estoy pescando nada O O si estoy pescando algo A ver No no he pescado nada No he pescado nada Vamos a ver Si pesco algo Porque A mi me da Que me lo están espantando Tanto La tortuga Como Lo que no es la tortuga Estoy por hacerme Una tarima Directamente Y pescar Desde ahí Así rollo Puertecito O algo así No sé Tanto se debe tardar en pescar No sé yo Bueno vamos a ver Esto lo voy a subir aquí Un poquito más de puntos Voy a cambiar de sitio A ver Aquí podía hacer un puertecito Estaría Estaría bien Pero bueno Dejándonos de puertecito Y de rollo Vamos a ver si Coloco Otra silla aquí Para hacer la prueba Vale Ahí directamente Es que no me deja En esta roca Así que Perfecto Vamos a hacerla La prueba aquí Ahí va A ver si pesco algo ahí Digo yo O debería pescar algo ¿No? Es lo normal Vamos a esperar Vamos a esperar Unos segundos A ver A poco paciencia Debe ser porque soy negro Por eso no me deja pescar ¿Ves por qué no tenía que haberme hecho el personaje negro? Solo por poder correr más Presiona F Me cago en Se me ha escapado Que me dice que presione teclas No me digas Eso no lo sabía yo Vamos a ver Vamos a ver Eso Vamos a probar otra vez Que esto no No me lo esperaba No me lo esperaba Y encima ¿Qué? Unas teclas en concreto O algo ¿Cómo es esto? Todo el teclado Me ha preguntado la C Y luego la E A ver si ahora me nos pide otra tecla Vamos a ver Vamos a ver Y la tortuga Ya sabemos Adenadar la tortuga Así Venga La D La X La X La A La E La A La A La X Web He pescado un pez A ver Lo tengo en el inventario Coño Fijaos Lo que he pescado Mirad lo que me han tirado O sea Es material Y esto es Ramprimfish Que bueno He pescado que Si os dais cuenta Se estropea enseguida Vaya Vaya Interesante A ver Vamos a volver A ver si Pescamos algo Venga Que está el pezca al lado El sarco Que no para de meterse En el agua Me está poniendo Están nervioso Voy a tener que buscarle La pareja Como lo digo yo Que hasta que no se No encuentre la pareja Va a estar intranquilo No sé si he tirado Es que lo he tirado Enfrente mía Tiene que haberlo tirado Más lejos Vamos a hacer la prueba A ver si aquí también Pesco algo Antes he visto un pez Aquí delante Así que Míralo Ahí está A ver si lo pezco Está ahí delante Venga Porque sale el corazón Ah W Venga W Z X Z S Z D Venga Vamos allá E W D Madre mía Esto que es Que pedazo de pez He pillado ahora Esto 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 Ha sido ya increíble Madre mía Lo que acabo de pillar Ha sido pequeño O sea Vale 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 Bueno Bueno pues ya nos ha quedado claro ¿No? De que va la cosa Ahora Lo curioso sería que Pues ¿Esto qué es? Ah La puedo guardar Creo que Creo que la he cogido A ver Sí A ver Vamos a ver Si puedo cogerla Porque si puedes coger una silla Eso es un puntazo O sea Antes no la podías coger Sí Puedes coger la silla Eso es un puntazo Eh Han ganado Por mi parte Mira nuestro Nuestro Pequeñajo A ver A ver Quieto para abajo Inventario Vamos a ver Subirlo un poquito De 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 Vida Que eso es lo que le falla a este bicho Ya es nivel 65 Vaya bestia parda A ver ¿Tiene piedra? ¡Huala! Claro que sí No me puedo mover Bueno Bueno Voy a hacer una pauta Porque como llegue así Allí Vamos Os dormís Bueno Ya tenemos montado Lo que vendría a ser El negocio De la pesca Así que Ya como veis Aquí podéis sentaros Esperad a que pesquen Aquí también Y como no Evidentemente Sus Armaritos Para poner Las cosas Yo por ejemplo Voy a poner esto Voy a poner algo Y esto A la vista Y una cosa que Me han dropeado Hace un momento Se ha dropeado Me han tirado los bichos Es esto Antes Cuando estábamos pescando Me han tirado esto Una cosa curiosa Que parece que es para pescar También ¿Vale? Entonces Lo he puesto aquí Y vamos a probar Si es verdad Que vale para pescar esto Ahí va Con esto Se supone que pescas Un 100% O sea Eso tiene que ser La leche Vamos a ver si es verdad A todo eso Voy a hacer una cosa Antes de que me olvide Que siempre Al lío Vale Ahora sí Vamos a ver Vale Vale Me lo he gastado Vale O sea Solo tiene un uso ¿Vale? Vamos a volver a A probar Si pescamos otro Venga Vamos a leer A ver si pesco otro Y os lo puedo enseñar A ver Peces A ver Hay Como decía el otro A verlos Los hay A verlos Los hay Pero Vamos a ver Venga Tienen que salir Esas Esas letras La X La Q La A La X Z La E Venga Vamos al lío Vale Ya tenemos uno Hemos pescado Bueno Normalito Ha sido normalito Vamos A por otro ¿Veis? Normalito Tirado Basurilla Esto no sé exactamente Para qué debe ser Anda Los carnívoros Los carnívoros Les encanta esto Eso Hay que tenerlo en cuenta Entonces No sé si estoy por instalar Una nevera aquí abajo Porque si os dais cuenta Pues he montado aquí Un poco El negocio Pero en plan Madera He puesto una jaula He puesto allí Para pegar unos tirillos Y tal Bueno Y mientras que estamos haciendo esto Aunque no tengo mucho cebo ¿Vale? Tengo Como recordáis Tengo los árboles Aquellos que están Vamos Eh Que no me puedo distraer Están los árboles Aquellos que están pillando Sin parar Lo que vendría a ser Eh Este sí que ha sido Un pen Más tochete Bueno Lo que decía Que aquellos están pillando Pues lo que vendría a ser La resina No sé si esto Esto se puede Es que no sé Si se puede almacenar O que se hace con él O no sé Voy a ver Voy a ver Voy a ver qué se hace con eso Voy a subir para arriba A ver si me deja cocinarlo O hacer algo de eso Menos mal que pusieron aquí Un ascensor Porque vaya Vale Vamos a ver si Me deja cocinarlo O qué me deja hacer con él Vamos a hacer pruebas Ya que no sé exactamente Qué Qué se puede hacer con él A ver si me deja Por ejemplo Congelarlo Está petado Vale Me deja Congelarlo aquí Pero vaya Que tampoco No tiene mucho sentido Me Me Se hace Vale Pescadico Pescadico del rico O sea Vamos a hacerlo En vez de cojenarlo aquí Vamos a hacerlo directamente Esto Vamos a estar aquí Lo Vamos Bueno, pues ya tenemos esto hecho. A ver, vamos a ver si me deja vueltas, no sé si tengo espacio por aquí, me da a mí que no. Bueno, no es mucho tiempo, la verdad, lo que dura. La carne sí, o según cuál. Bueno, pues ya habéis visto que se puede hacer, el pescado este se puede hacer y supongo que es como esto. La carne de alta calidad, pues está el pescado de alta calidad, ¿no? Cuque prime, fish, prime fish y lo que vendría a ser el cuque prime meat, que vendría a ser el pueblo que es la carne, ¿vale? Bueno, y una vez dicho eso, creo que vamos a finalizar este vídeo porque creo que ha sido, pues bueno, bastante claro y todo lo que quería explicar, tema del pescadicto. Así que yo creo que, si hay alguna duda, ya sabéis, podéis escribirme. Aunque como no creo que haya ninguna duda, pues no me vaya a escribir. Bueno, y dicho eso, creo que ya no me falta nada de tema del pescado, aparte de que no he podido conseguir pescar con aquel sebo. Que si eso, voy a intentarlo una o dos veces más y si consigo, os lo enseño. Esto es lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor, pescar bajo la lluvia. Y siendo de día, ¿eh? Porque es de día. No, 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 no. No vayáis a pensar. Uy, qué bonito. Bueno, me queda este intento y otro, así que vamos a ver si tengo suerte y consigo pescar lo de antes, para poderlo enseñar. Si no, pues en otra ocasión os lo enseñaré. No, por ahora no ha habido suerte. Este es el último que tengo por ahora. Vamos a ver si en este intento, pues mira. Peces hay, porque estoy viendo a patadas y además, como es normal, esto es un lago y aquí peces hay, bueno, a raudarle. O sea que me he hecho yo la casa en un sitio bastante bueno, por no decir, perfecto. Lo único que no puedes tener aquí son, lo que vendría a ser, los típicos peces que te encuentras, o sea, los tiburones, cualquier cosa que te encuentres en el mar. Menos eso, todo lo demás lo puedes tener. Me ha pasado un poco de grito que da por culo, me digo algo, pero bueno, ahí está. Si este da por culo no me imagino cuando tenga dos. Este y otro. Está bueno. Ya veremos. A ver cómo va. Dejarlo parado, donde está el herbívoro aquel enorme, hemos acabado, imaginaos. Vale. Venga, vamos al lío. WS, venga el tubo. Venga. Este si era grande. Vaya que si era grande. Pero grande, grande. O sea, a ver, vamos a ver. Que he conseguido, vale, he conseguido esto, que es lo que os decía. Anda, yo he conseguido hasta uno de estos. Vaya. ¿Esto qué es? No tengo ni idea qué es, pero bueno. Vale, me ha desaparecido carne de esta. Vale, lo que voy a hacer es probar suerte con la caña de antes. Vamos a ver. Esto de aquí. A ver. A ver. Si puedo pescar, como os decía antes. A ver. A ver si tengo suerte. Y que pesco. Porque se supone que con este cebo, que es lo que os quería enseñar, es que puedo, como tengo un cien por cien de probabilidad de la pesca, ¿no? Supongo que es de pescar cosas mejores. Pienso yo. Pero vamos a salir de dudas ahora. Vamos a salir de dudas ahora. Bueno, eso de... Vamos a hacer un intento más. A ver. Yo pensaba que iba a pescar algo mejor, pero por ahora no sé. No sé. No sé si tendrá algo que ver también. Y lo digo así porque podría ser. Es el tema de... A la velocidad que introducen las letras. Si sale pues una letra y tú vayas poniendo consecutivamente pues la salga más rápido. Eso igual podría afectar a... Al tema de la pesca. Pues igual... Podría ser que sí. O no. Yo por ahora no veo... Que afecte mucho. Así que... Con esto y un bizcocho... Este episodio acaba aquí. Me voy a trabar hasta la lengua. Venga. Hasta otro.